Con su permiso, Presidenta. Adelante, Diputado. Es para mí un honor expresar el posicionamiento del Partido Revolucionario Institucional con motivo del análisis del primer informe de gobierno. Señora Secretaria, doctora Olga Sánchez Cordero, le decimos públicamente que es usted bienvenida a este recinto parlamentario y con agrado vemos que la gobernación de nuestro país por primera vez recaiga en manos de una valiosa mujer y además con visión integral de la política y de la justicia desde los ángulos judicial, legislativo y ahora ejecutivo. También le decimos respetuosamente, secretaria, que aquí en la Cámara de Diputados y en el Congreso de la Unión están dadas las condiciones de respeto, por parte del PRI también, de cordura y de entendimiento para que el Presidente de México, si lo decide, rinda sus sucesivos informes ante el pueblo desde este recinto parlamentario donde está representada la pluralidad nacional. Este hecho prestigiaría a la política más allá de cualquier color partidista. Hago votos para que esto suceda y podamos ver a un México donde las diferencias y las naturales crispaciones políticas siempre tengan un cauce de respeto mutuo, institucional y pacífico. El PRI es un partido con visión de Estado en cualquier circunstancia. Queremos que el país avance en todo tiempo y no sólo cuando nosotros gobernamos. Queremos y para eso trabajamos ver un país en paz. Este es el más alto anhelo ciudadano y cuyo valor es inconmensurable a cualquier fuerza partidista. Y para llegar a ese propósito, la política de Estado y la gobernación son componentes indispensables. Quienes hemos ejercido tareas de gobierno, sabemos que para resolver grandes problemas nacionales se requiere sí del respaldo popular, señores diputados, pero también el apoyo institucional. Por eso, en este momento es más útil avanzar privilegiando las coincidencias que maximizando las diferencias. Queremos y apoyamos a un México donde los derechos humanos sean una realidad para todas las personas, independientemente de su origen, condición social, raza, sexo, edad, nacionalidad o cualquier otra circunstancia. Vemos con buenos ojos la ampliación de los derechos de los niños y el ensanchamiento de las conquistas de las mujeres. Vemos la necesidad de reconciliar al país atendiendo agravios con sensatez, dejando en claro lo que sí se puede y lo que no se puede hacer. Reconocemos que ante las complejas relaciones internacionales, la política migratoria no sólo ha tenido avance, sino que ha hecho avanzar el interés económico nacional, garantizando el flujo comercial sin barreras. A manera de pregunta, diría yo que cómo avanzaríamos más en el reto de garantizar en México la multitud de derechos que concurren en el fenómeno migratorio y hacerlos coexistir en plena armonía con los intereses nacionales. La concordia política es fundamental para lograr buenos resultados de gobierno. Por eso también diría yo que cómo fortalecer, aunque se ha trabajado, cómo fortalecer más el avance que hay en materia de coordinación institucional con los gobiernos de las 32 entidades federativas para acreditar en los hechos, más aún en los hechos, un pacto federal vigoroso y actuante en beneficio de los ciudadanos. Gobernación ha sido y es la cara más conciliadora del gobierno federal. Y este hecho abre la puerta al crecimiento de la política mediante el diálogo y la construcción de acuerdos indispensables para la gobernabilidad del país. La pluralidad política de México llegó para quedarse. No se diluye en procesos electorales. Yo diría que es indispensable para el sano equilibrio de los poderes de la nación y para lograr la paz que todos anhelamos. Aquí, en esta legislatura reconozco que todas las fuerzas políticas coincidimos en que le vaya bien a México. Tenemos distintas visiones de cómo lograrlo, pero que quede claro, ninguna visión es dolosa. Aquí hay diferencias, pero no hay enemigos. Aquí hacemos política para que a México le vaya bien. La paz es la base para el desarrollo, el progreso y lo más importante, el bienestar de las familias de México. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias.